Señor Pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. En este día de Viernes Dolores, que ya diríamos estamos a la puerta de la Semana Santa, es un día muy especial porque nosotros también los asociamos a los dolores de la Virgen y sobre todo aquella profecía que Simeón le anunció a la Santísima Virgen, que una espada iba a traspasar su alma y quisiéramos invitar a toda la comunidad que a través de estos medios se unen a toda la celebración y sobre todo que podamos prepararnos para este gran mensaje de salvación que Dios tiene para con nosotros. Si Jesucristo no muere en la cruz, para nosotros sería quizás tal vez un signo que no nos llamaría la atención y pensar en los dolores, en los siete dolores de la Virgen, que lo asociamos también a los dolores de Jesús, pero que también hoy nos toca asociarlo a los dolores del mundo, las guerras, los sufrimientos, el hambre, gente que muchas veces busca tal vez un trabajo y que no lo tiene. Así es que mi mensaje sería este, que nos asociemos a Jesús, a María, pero que nos preparemos para la Semana Mayor. ¡Gracias!